muy buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a las competencias en épica tv hoy sábado tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de gozum par la hora del par y santanita par 7 steaks en total 5 en gozum par con el mucho macho men steak y dos en santanita par con la competencia de life is recta final de gozum par domina el 7 insiste mamalón ley entre las dos ataca talega dinero talega dinero por la parte interna y también grespo por el centro grespo se está desplazando por la parte del centro de la cancha se ve a la punta atropea ánimo sol por la parte del centro de la cancha pero muy tarde les gana el 9 que va a sorprender ganó grespo número 9 con jesús ríos segundo me de wika tercero ánimo source cuarto para princesa mérida es cuando ingresan ya a la recta final de gozum par escapado en punta jargain con cuatro cuerpos vía pijú está en el segundo en el tercero navallo creed en el cuarto geométrico pero se escapa el pupilo de michael maker con el encendido irado ortiz sexta victoria en dos días muy fácil trae cinco seis cuerpos galopando les va a ganar jargain ganó jargain número 8 segundo vía pijú tercero el número uno navallo creed cuarto geométrico quinto fuera de carrera sirve dollar city y más atrás el caballo en una rack final de gozum par por la parte del centro de la cancha black hole pasó a la punta se queda cool dixie man en el segundo en el tercero para ese france desde el fondo intenta atropellar de rayman pero viene un poco lejos dominando black hole de rayman corre mucho pero para el segundo porque se escapa el pupilo de josé francisco dangero con luca parichi y no puede esperar ganó black hole número 2 segundo freeholstead tercero de rayman cuarto yet for less quinto para school dixie man sexto para chile último price victory a la recta final de gozum parquento que faro crecido en punta ataca fighting for por segunda línea fighting for contra el puntero se defiende que en toque y faro lo de fin también está peleando el segundo lugar que en toque y faro está crecido con julial es para hoy le va a ganar de punta a punta por cuatro cuerpos ganó que en toque y faro número dos segundo fighting for tercero que el cuarto para loud speed ya la recta final de gozum parquento competitive speed está desplazando a shotgun en el tercero viene pasando hit to hope por la parte externa competitive speed con el al reyes pasó a la punta se queda en el segundo shotgun en el tercero aparece el cinco pero se escapa la número tres la pupila de javier gonzález con el venezolano regional reyes y no puede esperar ganó competitive speed segundo shotgun tercero y en la raya pareado hit to hope con go to cabo penúltima de alto wing última lucifer laird y queridos amigos los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en christian's lee restaurant saboree los platos más exóticos de asia mientras disfruta de las carreras de caballos frente al walking ring de gozum park christian lee restaurant abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche para más información visite nuestra página web christian lee punto com a la recta final de gonzález la primera del rainbow sigue digo yo yo por el centro está desplazando se resiste y morning strike viene cayendo con fuerza con king of the play digo yo yo se defiende digo yo 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 está delante ataca king of the play viene volando rijeca por fuera rijeca contra king of the play rijeca lo va a liquidar y segundo que digo yo yo cuarto para el ejemplar número cuatro trolling coffee y 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 Segundo para el Jeper Floyd Ford, tercero al 6, el Crew Dragon, cuarto para el socio. ¡Suscríbete al canal! Primera colocación desde el fondo, Designer Ready, trata de buscar la punta con Lima, está adelante con Paco a puro brazo, ventaja de tres cuerpos, insiste Designer Ready para el segundo, pero tarde, les gana con Lima, con Paco López, ganó con Lima. Segundo Honey Pants, tercero Designer Ready, cuarto para I Get It. ¡Suscríbete al canal! Luis Sáenz, Papetu sigue insistiendo por el centro de la pista, pero está crecido el de Top Pleasure con el líder de la estadística, Luis Sáenz, ganó Butasave. Segundo Papetu, tercero Son Jerry, cuarto para Picking Time. El que mejora bastante es el 2, que busca un pase, Patros Dye por segunda línea. Domina, domina Free Copper, insiste Blameless por el centro de la pista, también Golden Decision y por dentro Life Fury, Life Fury contra Blameless que se defiende y viene volando, Troublemon por fuera, Life Fury por dentro contra los punteros y por la parte externa Troublemon viene para un gran final. Aquí está la Raya, ganó Life Fury. Segundo Blameless, tercero para el Jeper Troublemon, qué clase de final, ganó por dentro con Miguel Vázquez el 5. Gracias. Nos esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro, por supuesto con todo el equipo de Ípica TV. Tendremos 11 competencias en GoFu Park, 9 en Lauri Park y 9 en Santanito Park con un State Grado Go. Así que nos esperamos mañana domingo todo el equipo de Ípica TV. Gracias.